¿Cuál es el primer partido? No, no creo que sea, yo al fútbol lo veo más como un conjunto y no lo divido por zona defensiva o zona ofensiva, si no hacemos goles tenemos que ver todos, no solo los delanteros y al revés, para defender tenemos que defender todos también. No, estoy contento como me recibieron los compañeros, estoy muy a gusto y eso ayuda a que me adapte más rápido, así que esperemos cuanto antes poder estar a la orden del profe. No, tranquilo, la Federación Mexicana lo pidió el viernes, era imposible que Uruguay contestara rápido, ya me ha pasado, así que lo llevo bien, tranquilo, esperando. No, espero poder aportar lo que aporté en el club Uruguay, ponerme lo mejor posible y ser el mismo jugador que fui allá y seguir mejorando. Nos vemos el fin de semana en el Estadio.